Ok, muy buenas tardes, saludos a todos, muy buenas tardes, gracias por nuevamente aceptar a los que no es la primera vez que están con nosotros en otro webinar de HEADS planificado para este semestre, hoy con el tema de integración de la biblioteca en plataformas de educación a distancia a través de objetos de aprendizaje. Hoy está con nosotros la profesora Purísima Centeno de la Universidad de Puerto Rico, a quien agradecemos su tiempo y su valiosa colaboración y apoyo a las iniciativas de HEADS y en especial también queremos darle las gracias a todos los que se han conectado con hoy en el día de hoy. Nos complace mucho contar nuevamente con la valiosa colaboración de Pura, como le decimos cariñosamente, ya que ella es uno de nuestros recursos expertos en nuestros talleres en línea y en nuestras certificaciones y también elabora con nosotros en nuestro journal desde hace muchos años. Así que estamos muy contentos Purísima porque por primera vez, esta vez estás con nosotros en un webinar, así que para bien sea. Hoy tenemos más de 200 personas registradas, estas cuando miramos el registro son de más de 35 instituciones de educación superior en Puerto Rico y también esas 35 incluyen participantes del departamento de educación de la isla y también de algunos colegios privados y varias organizaciones locales. Así que un saludo muy caluroso a todos y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Como es usual, a los que ya siguen nuestros webinars y participan, siempre antes de comenzar nos gusta enfatizar de qué forma pueden disfrutar de este webinar. ¿Verdad? Y siempre hacemos la salvedad de que usen el chat para compartir sus comentarios y preguntas. Pura, si no te molesta, podemos, si hay alguna pregunta durante tu presentación, si no te molesta, te vamos a interrumpir para que la aclares en el momento. Si no, al final siempre dejamos cinco. Excelente, si no siempre dejamos cinco o diez minutitas al final para también hacer preguntas. Así que el chat está disponible para todos. Nuestra licencia tiene el poder de que cuando entren no puedan activar su audio, pero si de casualidad falla esta herramienta de Zoom, por favor, mantengan en mute su audio. Si ven que por casualidad se desactiva, por favor, vuelvan y activen su mute para evitar interrupciones durante la grabación. Y como es usual, siempre damos en todos nuestros webinars un certificado de participación y para eso ponemos un enlace. Y Dayan Vega, que está con nosotros hoy, parte de nuestro equipo, va a estar poniendo el enlace. Y también tenemos disponible este QR Code para el que esté conectado desde una laptop, iPad o computadora, pueda utilizar su celular si lo tiene a la mano, apuntar el QR Code y entrar la información que se necesita para luego poderle hacer llegar el certificado. Y esta vez, como le dijimos, al finalizar de este webinar, no solamente van a recibir el email con el certificado en formato PDF, sino que también van a recibir el enlace para que puedan completar una breve evaluación electrónica que nos ayude a mejorar estos webinars y a identificar qué servicios pueden apoyar a los estudiantes y de qué forma promoverlos. Las evaluaciones son anónimas y el tiempo estimado para completar las de cinco minutos. Su aportación es bien importante para nosotros. Y comentarios, los que nos siguen durante el semestre van a ver que las preguntas en cada webinar son más o menos las mismas, pero es porque es la única manera de medir el impacto que tenemos y cómo ha aumentado el conocimiento de nuestros servicios y cómo han cambiado las recomendaciones de acuerdo a cómo ha cambiado también el perfil de sus instituciones. Así que le pedimos que, por favor, aunque vean que son las mismas, siempre es bueno que si hay algún cambio, pues nos los hagan saber a través de esta evaluación. ¿Ok? Y por último, siempre nos gusta que nos ayuden a regar la voz, a invitar a otros a registrarse y participar de nuestros webinars y eventos. Se me olvidó mencionar que, aunque los recalco, todavía seguimos viendo los mejores en los emails cuando recibimos la lista, descargamos la lista de los que solicitan certificados y se nos hace imposible luego saber a qué email enviar el certificado y por eso a veces no les llega. Así que, por favor, antes de darle submit a la forma, asegúrense de que su nombre y su email están correctos. Les indico que solicitamos su apoyo para ayudarnos a regar la voz de nuestros próximos webinars y eventos y también a seguirnos en las redes. Estamos en Instagram, LinkedIn, en Twitter o X, ahora conocido como X, ¿verdad? También en Facebook y en nuestro canal de YouTube van a ver las grabaciones de todo lo que hacemos y también en nuestro website, en el repositorio, en el menú que dice Next Unpassed Events, ahí van a ver lo nuevo y el repositorio de lo que ya hemos ofrecido. Los próximos eventos, bueno, esto es un evento que se va a celebrar, nuestra conferencia, que va a ser en enero 11 y 12 y pronto vamos a estar anunciando los detalles de la conferencia, va a ser, les adelanto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de manera presencial, pero lo que estamos enfatizando es que tienen una semanita más hasta el lunes 6 de noviembre para someter sus propuestas y en este caso no solamente facultad y administradores van a poder someter propuestas en tres diferentes temas principales que son acceso a la educación, retención y educación a la instancia, sino que hay un cuarto tema principal que es enfocado a estudiantes para que ellos también puedan promover y compartir sus proyectos innovadores que utilizan tecnología, no importa en qué área académica. Recuerden que nuestra conferencia va a tener traducción simultánea, así que pueden someter su propuesta en español o los que prefieran hacerlo en inglés en el idioma de su preferencia. De tener alguna duda o pregunta nos dejan saber. Luego de ese deadline o esa fecha límite que es el 6 de noviembre, nos volvemos a encontrar el 9 de noviembre para tener este tema muy interesante sobre accesibilidad. Saben que es un tema muy puntual ahora mismo y vamos a tener a dos expertos de Teach Access, que es un nuevo miembro corporativo de HEDS o aliado corporativo que precisamente trabaja en estas áreas y van a estar hablando con nosotros sobre este tema. Así que les invitamos. Y aquí tenemos hoy a Stephanie, que es una productora de este evento, de Zoom, desde el comienzo que fue el año pasado, la primera vez que se dio. Ella nos hizo el acercamiento y HEDS es una de las instituciones organizaciones que es aliada de este evento. Aquí participan casi todas las instituciones locales, pero HEDS le da, con esta alianza le damos el enfoque. También traemos instituciones de Estados Unidos, miembros de HEDS, y también va a estar una de nuestras instituciones en Colombia, la Universidad Cooperativa de Colombia, que ya confirmó su participación. Le invitamos a todos a que participen e inviten a sus estudiantes sobre todo para que puedan disfrutar, sobre todo los estudiantes que han mostrado interés en seguir estudios, velas, graduados, ya sea maestrías y doctorados, para que participen y puedan vivir esta experiencia. Es totalmente libre de costo el 14 y 15 de noviembre en horas de la mañana en el Centro de Convenciones, así que les invitamos. Y el primero de diciembre vamos a tener al doctor Albert Troche hablando sobre liderazgo para los que buscan marcar la diferencia, este con un enfoque más hacia estudiantes, pero salud al que estornudó, a la chica, alguna de las que, ¿verdad? De nuestro equipo que estornudó. Y este evento va a ser a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, 9, hora del Este, ya que luego del 5 de noviembre cambia la hora. Nosotros nos quedamos igual, así que bien pendientes al horario para que entren en el horario indicado. Y siempre, aunque es enfocado a estudiantes, siempre invitamos a la facultad de administradores, porque es un tema definitivamente que es pertinente para todos. Así que les esperamos. Siempre también me gusta o nos gusta destacar el acceso a base de datos, el Peterson Test Spread, para buscar becas de grados técnicos hasta maestrías y doctorados, practicar exámenes y descargar las guías o los libros para prepararse para estos exámenes. Son más de 100 exámenes. Esos son los que mayormente utilizan en instituciones miembros, pero hay muchos más, así que les invitamos. Recuerden que simplemente tienen que ir al Estudio en Placida, hacer clic en el enlace de Peterson Prep, buscar el nombre de su institución, poner la clave para acceder. Si no conoce la clave, favor enviarnos un email con el nombre de su institución para hacérsela llegar. Y de igual forma, el Peterson Career Prep, y este es más enfocado a la búsqueda de empleo, internados. Tienen un sinnúmero de herramientas para crear resumés, cartas de recomendación y mucha información sobre carreras. No solamente para los que ya están decididos o están por graduarse y continuar, sino a los que acaban de entrar a la institución y no tienen mucha vela, no están decididos qué carrera. Esta es una herramienta excelente para darle mucha información y que puedan enfocarse en la carrera que más les convenga, de acuerdo a sus intereses y habilidades. Y de igual manera, van al Estudio en Placida, hacen clic en el enlace de Peterson Career Prep, y ahí igual identifican su institución. La clave es la misma para ambas bases de datos. Así que con mucho gusto, si no la conocen, nos hacen llegar un email con nombre de su institución. Recalcamos nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales, que ya las comenté. Ahí en cualquiera de ellas nos consiguen como arobaheads.org, ya que somos una organización, ¿verdad? Sin fines de lucro. Y ahora sí, sin más preámbulo, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes les presento un resumen bien breve del perfil y la vasta experiencia de nuestra invitada en el día de hoy, la profesora Purísima Centero. Pura es bibliotecaria de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Información y Tecnologías Facultad de Ciencias Naturales en el Recinto de Río Piedras, y posee una maestría en Ciencias de la Información de la misma institución a la que sirve, UPR, la Universidad de Puerto Rico, y es un recurso experto de la certificación básica que empezamos hace mucho tiempo atrás y avanzada en línea, y también con el tema de integración de nuevas tecnologías en la educación de HEDS. Además, colabora en la producción de nuestro HEDS Online Journal y es miembro del Comité Editorial hace muchos años también, así que nos alegramos, ¿verdad?, de su valiosa colaboración y de tenerla hoy en este webinar. Y sus líneas de interés en investigación son destrezas de información, repositorios y acceso abierto a la información, y hoy nos dio la primicia, y lo añadí en el slide, de que acaba de completar una especialización en gestión de información científica y tecnológica en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Así que felicidades por este logro pura y en hora buena. Así que, sin más preámbulos, voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya veo que tenemos más de 100 personas conectadas, veo que están muy activos en el chat. Bienvenidos a todos. Y purísima, me voy a poner en mute, voy a apagar mi cámara. Si ves que la prendo, voy a estar pendiente al chat. Debe ser que hay una pregunta, así que para que sepas que te voy a interrumpir rapidito para que no se nos vaya el hilo de la pregunta o la duda o el comentario. Gracias. Adelante. Ok, voy por aquí compartiendo. Ok. ¿Ven la presentación? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, como les había comentado la doctora Montalvo, hoy vamos a estar hablando sobre la integración de la biblioteca en plataformas, pero de educación a distancia y pensadas desde cómo se integra con un objeto de aprendizaje. Es un tema, el tema de los objetos de aprendizaje lleva tiempo, sin embargo, la presencia de la biblioteca o su integración dentro de los entornos de enseñanza-apendizaje no es algo que es tan común. Los objetivos de nuestra actividad va a ser mostrar información sobre recursos y servicios bibliotecarios que son necesarios para apoyar el currículo, porque realmente la misión de las bibliotecas en las instituciones de educación superior es servir de apoyo y de soporte para que los estudiantes puedan tener éxito en sus carreras académicas. A través de un objeto de aprendizaje que integra la biblioteca se busca promover la investigación, pero desde el espacio donde se ejecuta el ejercicio de enseñanza-apendizaje. Y vamos a mostrar la utilidad de ese uso de un objeto de aprendizaje como un recurso en línea. Cuando uno se pone a pensar un poco por qué integrar la biblioteca, pues miren, las bibliotecas son evaluadas profesionalmente por la American Library Association. Entonces, la American Library Association es una organización que escribe estándares que dictan la pauta de la calidad de lo que debe ser en una biblioteca. Uno de esos estándares se llama estándares para los servicios que se ofrecen completamente en línea. Entonces, cuando miramos este estándar, dice que la biblioteca debe proveer referencia, apoyo a la investigación, servicios de consulta e instrucción a comunidades que están completamente en línea, a distancia o mediadas por tecnología, como se le pueda llamar. Porque sabemos, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de educación a distancia, educación a distancia es un sombrero amplio, pero ese sombrero amplio pues tiene pequeños hijos y uno de ellos que es uno de los que estamos utilizando más es el que es el componente que es en línea. Así que esa es una gran justificación para nosotros desde las bibliotecas, tratar de tener presencia en esos entornos que son dentro de los de a distancia el que es en línea. Para hablar un poquito sobre este tema, pues me tengo que remitir a una publicación que hice recientemente sobre el tema que presento hoy que se llama el uso del método de design thinking en la investigación aplicada para integrar la biblioteca en plataformas de educación a distancia con un objeto de aprendizaje. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que voy a compartir con ustedes está basado en una investigación previa para poder proponer algo que se ajuste a las necesidades de los usuarios. En ese estudio el objetivo era integrar servicios y recursos bibliotecarios más solicitados en plataformas de educación a distancia para poder investigar sobre cómo hacerlo pues entonces utilicé el método design thinking que es un método que se compone de cinco partes empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Entonces tuvo un enfoque mixto o sea, tuvo una combinación unas partes cualitativas de unas partes cuantitativas. Las que son cualitativas al principio esto comenzó en enero del 2020 entonces yo tenía una observación participativa para poder obtener información sobre cuáles eran esas necesidades esos recursos esas cosas que pedían los usuarios y los profesores. Luego llega la pandemia y de momento de repente sin que todos lo esperáramos que nosotros todos lo sabemos porque lo vivimos cambiamos a estar distanciados físicamente y todo el mundo en la casa utilizando plataformas de educación a distancia o aquellas tecnologías que podían facilitar la continuidad de ese ejercicio de enseñanza aprendizaje. Así que entonces como ya no podía ser observación participativa tenía que utilizar una técnica distinta. Así que se combinó la observación participativa con la necnografía que es otra técnica que se utiliza pero ya es basada en los correos electrónicos en los intercambios a través de whatsapp la web conversaciones y esa es la parte cualitativa y eso entonces se contrastó con que con la parte cuantitativa que vienen siendo las estadísticas de las visitas a las páginas a cuál de las subdivisiones de la página cuáles se visitaban más y eso se comparó con la otra para entonces poder generar en orden de necesidades cuáles eran aquellas necesidades que se repetían con mayor consistencia y que se corroboraran tanto con los estudiantes con los profesores y con las visitas a las páginas de ahí salieron las revistas las bases de datos el acceso remoto y el préstamo interbibliotecario este método de design thinking es un método muy interesante y yo lo utilice como una investigación aplicada porque en el fondo yo lo que quería era generar un producto que pasa design thinking desde los 5 pasos que provee o propone pues tú terminas generando un producto porque realmente ese método es un método que está orientado a la relación usuario-cliente y entonces en ese sentido tú vas a estar buscando una solución que satisfaga las necesidades y en ese sentido eso se parece muchísimo a lo que hacemos en las bibliotecas porque nuestro trabajo es satisfacer las necesidades de información de los estudiantes y de los investigadores así que en esa parte primera en la de empatizar ahí es donde se desarrolla la parte de la investigación porque de ahí es que extraemos los elementos necesarios para luego entonces definir y conocer cuáles son específicamente esas necesidades cuando vamos a idear idear es una etapa en la que entonces pensamos en una solución entonces esa solución debe ser una solución técnica porque nos vamos a insertar dentro de un espacio completamente digital pero también cuando estás pensando en idear tienes que pensar en cuáles son los recursos presupuestarios que tienes para poder hacerlo si no tienes un presupuesto no puedes entonces coger quizás algún tipo de programa comercial alguna suscripción un contrato de servicios con algún proveedor porque realmente el presupuesto quizás no te da no da abasto como todos sabemos en Puerto Rico la realidad de la Universidad de Puerto Rico es que en los últimos años pues se nos ha reducido significativamente el presupuesto así que cuando estamos ideando debemos pensar en soluciones gratis para los estudiantes gratis para la biblioteca y con y que sean fáciles de manejar así que en esa fase de idear entonces selecciona una plataforma de código abierto que uno la puede descargar puede desarrollar sus objetos de aprendizaje para luego entonces utilizarlo en esos contextos donde uno los va a insertar luego ya cuando pasamos a prototipo pues entonces es colocar esas necesidades en ese espacio de ese objeto para que tengan apariencia física y luego podamos incluirlas como parte de la plataforma de educación a distancia así que entonces trabajamos con el prototipo lo probamos verificamos si él satisface las necesidades que se ven aquí en los resultados si cumple con esas expectativas que se habían definido en ese segundo paso y luego entonces cuando vamos a probar pues ya hemos hecho los arreglos aparte de haberlo validado por supuesto ya hemos hecho los arreglos con profesores para poder insertarlo en un curso para que entonces sus estudiantes y el profesor lo puedan probar y como en todas estas propuestas que uno hace pues siempre hay una parte iterativa que es ver qué es lo que la gente sugiere hacer algún ajuste si es solicitado para entonces luego incorporarlo y volverlo a subir ahora cuando estamos hablando de un objeto de aprendizaje pues hay muchas maneras en que las personas entienden lo que es un objeto de aprendizaje inclusive hay ocasiones en que cuando uno le habla de un objeto de aprendizaje a un profesor no necesariamente entiende qué es exactamente lo que uno le está de lo que uno le está hablando así que yo voy a presentar aquí cuál es esa definición que yo estoy utilizando para que entonces quizás me puedan seguir la presentación tiene unos aspectos que son técnicos pero los aspectos técnicos no los trabaja ni un bibliotecario ni un profesor docente porque eso simplemente se integra y ya está puesto ahí pero sí quiero que sepan a qué es lo que me refiero cuando yo hablo de un objeto de aprendizaje me refiero a ese primer nombre que se le asignó para los años 90 y que fue básicamente nombrado por un ingeniero de una comisión de Learning Technology Standards del Institution of Electrical Electronics and Engineering y entonces este señor Wayne Hodgins él hizo una publicación interna y le llamó Learning Architectures API en ese grupo de trabajo quien lo presenta es Wiley porque Wiley es un profesor de la Universidad de Utah y ya para el 2000 este profesor tenía mucha curiosidad porque realmente cuando nosotros hablamos de objetos de aprendizaje pues son unos recursos desde el punto de vista técnico demasiado interesantes porque un objeto muy bien elaborado pues es muy útil y se puede replicar en muchos espacios así que cuando hablamos de objetos de aprendizaje pues los objetos se hacen regularmente para apoyar las experiencias de enseñanza y aprendizaje pero desde qué perspectiva desde los entornos en línea porque realmente es un material con intención educativa pero pensado y preparado para que se inserte dentro de ese entorno y debe tener una capacidad de ser reutilizado cuando pensamos en esas características de ese objeto de aprendizaje pues tiene unas características técnicas que no es que le corresponde al bibliotecario trabajarlas porque el software que uno utiliza para hacerlo ya las maneja pero si es importante reconocer que el software maneja esas características para que no confundamos lo que es un objeto de aprendizaje con otros objetos que tienen intención didáctica pero que no son reutilizables o adaptables en otros entornos así que cuando hablamos de esas características estamos diciendo que para que sea un objeto de aprendizaje tiene que tener un fin didáctico debería partir con toda probabilidad de un objetivo instruccional y que debe ser pensado para un espacio donde se hace un ejercicio de enseñanza de aprendizaje deben ser reusables y deben ser adaptables estos dos los menciono unidito por una razón porque cuando pensamos en reusabilidad y cuando pensamos en adaptabilidad ambos términos o conceptos tienen que transmitirnos forzosamente a los aspectos que están relacionados con derechos de autor a los derechos que están relacionados con uso justo y al uso de licencias Creative Commons para uno saber de antemano que puede estar manejando un material protegido pero que como esto se ha compartido con la intención de que sea reutilizado pues entonces tienen una leyenda que dice Creative Commons y dice cuáles son las condiciones de compartirlo para que pueda ser usado por otras personas en todas las combinaciones que se utilice esa licencia siempre va a haber un mínimo que se llama reconocimiento al autor ese es el mínimo luego de ahí puede tener muchas otras siglas pero realmente el mínimo es que se reconozca quién es la persona que lo creó cuando uno utiliza este software que en el caso que yo el que yo utilizo se llama Excel Learning hace muchísimos años utilizaba uno que se llamaba Reload Editor pero ese Reload ya como que no se usa la curva de aprendizaje era mucho más complicada Excel Learning es una herramienta bastante intuitiva tiene una comunidad de programadores y de usuarios a nivel mundial siempre lo están actualizando no le cuesta nada a nadie y sin embargo siempre se está renovando así que es una buena herramienta y está en un buen momento entonces ese paquete incluye y contiene espacios para que uno pueda llenar una plantilla que contiene metadatos en específico que son campos que se utilizan para describir algo que tiene intención educativa por ejemplo un campo que puede incluir es cuánto tiempo dura la actividad entonces ese tipo de campo dentro de los metadatos no está en los metadatos básicos por ejemplo de Dublin Core porque realmente no responde a los 15 campos básicos así que cuando uno utiliza Excel Learning Excel Learning le va a preguntar mira y cuánto tiempo dura esto para que entonces cuando un otro docente vaya a buscarlo para poder reutilizarlo pues diga mira la actividad dura tanto tiempo y entonces el docente puede planificar de antemano cómo puede hacer la actividad de manera que este cómo puede hacer la actividad para que pueda ser aprovechada al máximo por los participantes o las personas que quieren utilizar ese recurso educativo e incluirlo como parte de un curso una clase una experiencia que utilice ¿verdad? una plataforma de educación a distancia también es bien importante y esto es esta parte es técnica pero la necesito mencionarla para que entiendan un poquito cuando hablamos desde la perspectiva técnica de los objetos de aprendizaje tiene que tener interoperabilidad esa interoperabilidad no la hace el docente no la hace el bibliotecario simplemente es que ese paquete ese programa donde se trabaja ese objeto de aprendizaje tiene las características técnicas para que una máquina lo pueda reconocer en otra máquina dicho de otra manera para que por ejemplo si uno tuviera un repositorio y en ese repositorio incluyera un objeto de aprendizaje que tiene las características y está empaquetado como un objeto de aprendizaje pues entonces otro repositorio que busca información puede descubrirlo y entonces pero eso sucede si hay unas instrucciones que incluyen una secuencia de cuál es la página 1 la página 2 la página 3 y dice cómo se acomodan las cosas en una página esas instrucciones usted no las hace las hace el programa pero eso lo escribe detrás en una parte que usted no lo ve en un lenguaje de xml y entonces ese lenguaje acompaña el contenido intencional que fue el que usted escribió y entonces viene ese programa lo empaqueta junto en un archivo comprimido y puede ser descubierto por sistemas que son tienen capacidad para descubrir son escalables o sea usted lo hace en Excel Learning pero usted puede subirlo después a Moodle usted puede subirlo a Blackboard usted puede subirlo a cualquier plataforma de educación a distancia que permite y acepta ese tipo de archivos y son autocontenidos porque además de la parte que usted hace intencionalmente como profesor o como bibliotecario para compartir con algún para compartirlo con sus estudiantes cuando usted exporta ese archivo para después subirlo al curso en línea pues entonces básicamente él empaqueta lo pone todo junto y entonces pone esa información los contenidos acompaña con los contenidos los metadatos y entonces como los metadatos están en ese lenguaje XML pues entonces se hace interoperable así que todo eso esas capacidades la tiene ese programa que hace que sea reconocido por otras plataformas más robustas ahora como estamos hablando de la integración de la biblioteca pues entonces nosotros siempre que pensamos en biblioteca regularmente pensamos en impreso pero ahora nos estamos pensando en digital y qué pasa que aquí lo que cambia es la modalidad los libros hay libros y hay libros digitales hay revistas y hay revistas electrónicas hay alas hay bases de datos en los entornos electrónicos hay enciclopedias impresas hay enciclopedias electrónicas hay diccionarios impresos hay diccionarios en línea pues entonces cuando nosotros estamos pensando en proveer o integrar la biblioteca en un entorno en línea pues eso tiene que ser centrado en el estudiante por lo tanto debemos identificar cuáles son los recursos que necesitaría un estudiante para poder investigar dentro de ese entorno que está centrado en él ¿por qué? porque cuando hablamos de los recursos impresos pues los recursos los recursos impresos implican que el estudiante visite la unidad pero cuando hablamos de los recursos digitales estamos hablando que esos recursos están disponibles 24 horas al día 7 días a la semana y que pueden incluir y no se limitan a bases de datos a las que está suscrita la institución pero también el bibliotecario puede identificar bases de datos de acceso abierto que cumplan con criterios de calidad y que pueden ser incluidos como parte de ese corpus de recursos bibliográficos que se pueden compartir con los estudiantes para que puedan entonces hacer investigaciones efectivas y exitosas pero cuando nosotros pensamos en integrar la biblioteca pues la biblioteca no es libro o no es revista o no es enciclopedia no la biblioteca es la suma de recursos bibliográficos diversos más los servicios que proveemos los bibliotecarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes y de los profesores así por ejemplo vemos aquí la referencia virtual que si se da en tiempo real sería un chat pero si no se da en tiempo real puede ser un mensaje como puede ser un correo electrónico también un servicio que da la institución es el acceso remoto y el acceso remoto lo que significa es que los estudiantes y los profesores pueden acceder a los recursos bibliográficos que tiene la institución fuera del campus donde está siempre y cuando puedan autenticarse y esa la biblioteca es la que facilita ¿verdad? que haya una página que facilita que se entre directamente ahí o a través de la dirección electrónica que lo que tiene es un proxy que lo va a hacer igual pero otra vez otros servicios que tenemos disponibles son los préstamos interbibliotecarios para cuando nosotros en la institución no tenemos recursos bibliotecarios pero eso se puede hacer de manera digital tenemos guías temáticas que las guías temáticas son contenidos curados por bibliotecarios y que lo que hacen es que identifican recursos que pueden ser de interés para los estudiantes se pueden desarrollar las destrezas de información también se pueden proveer servicios utilizando Zoom como estamos haciendo nosotros ahora mismo Meet o Teams el que tengan disponible y se pueden crear módulos instruccionales en línea como también nosotros en el CITEC tenemos ya sea a través de una plataforma que se llama ZUNAR o a través de objetos de aprendizaje que también tenemos varios disponibles ahora ¿cuál es la la chulería digo yo de tener de las ventajas de un objeto de aprendizaje para la biblioteca que usted hace un buen objeto de aprendizaje muy bueno pensado definido delimitado y ese objeto de aprendizaje si usted está por ejemplo en la facultad de ciencias naturales y en la facultad de ciencias naturales hay no sé vamos a decir un número simple 400 cursos pues los 400 cursos no son en línea los 400 cursos imaginemos que son presenciales pero pueden ser presenciales o pueden ser híbridos o puede ser que utilicen el curso para compartir los materiales del curso y no imprimir papel sino simplemente que se depositan allí para que los estudiantes lo accedan desde Moodle o desde Blackboard el detalle es que si yo hago un buen objeto de aprendizaje para la facultad de ciencias naturales uno solo se puede incluir en los 400 cursos que se usen ya sea para un ofrecimiento en línea un ofrecimiento híbrido o como un espacio para compartir los contenidos de de la clase que se ofrece así que esa es en mi opinión la gran belleza y la gran aportación que tiene ese objeto de aprendizaje ahora cuando pensamos ya y visualizamos un poco la biblioteca en Moodle luciría como quien dice de esta manera que lo voy a mostrar ahorita pero quiero mostrarles brevemente estos pasitos si yo estoy en Moodle y quiero subir la biblioteca yo lo que hago es que en el menú de la izquierda ahora lo tienen a la derecha ¿verdad? pero yo creo una carpeta y a esa carpeta le llamo biblioteca cuando el estudiante le da clic a la biblioteca pues entonces le va a salir el título del recurso y le va a dar una descripción breve cuando el estudiante presiona el enlace le va a decir biblioteca le va a dar la bienvenida va a tener información de contacto inmediato dónde está este bibliotecario cuál es el correo electrónico cuál es la extensión sucede que si se fijan aquí hay un recuadro verdecito este recuadro verdecito significa que hay un bibliotecario disponible en tiempo real para contestar una pregunta de un estudiante que está tomando una clase en línea o que la clase la está tomando híbrida o que el curso lo están tomando de manera este se está usando como para alojar los contenidos de la clase así que eso es una gran ventaja porque lo que habíamos visto de lo que decía los estándares de servicios bibliotecarios a distancia decía debe tener referencia aquí tenemos referencia debe facilitar la investigación la investigación se facilita con todo esto este decía cuatro cosas que yo mencioné que pudiera ir atrás pero no lo voy a hacer ahora luego voy al siguiente enlace y dice guías temáticas pues mira en el caso de nosotros de ciencias naturales tenemos siete departamentos y tenemos guías temáticas y tenemos guías de disciplina así que los estudiantes por ejemplo de biología pueden acceder y pueden ver los recursos que nosotros les sugerimos que pueden utilizar este recurso es lo que se conoce como un contenido curado curado por quien pues por un bibliotecario el bibliotecario es el que hace la selección de cuáles son esos recursos que pueden estar ahí cuál es la ventaja nosotros tenemos estudiantes que son de primer año el estudiante de primer año no siempre yo diría que la mayoría de las veces no tiene desarrolladas sus destrezas de información cuando el profesor lo manda a buscar si encuentra algo que dice las cosas que están relacionadas con biología puedes conseguirla desde este enlace pues como le estás diciendo estas son las revistas estos son los libros desde el punto de vista de DUI estas son las bases de datos que te recomendamos pues entonces todo lo ve agrupado y le facilita la gestión de investigación desde donde desde el mismo lugar donde está tomando la clase desde el curso en línea pero estás integrando la biblioteca en ese espacio lo mismo sucede con revistas en el área de nosotros de ciencias naturales pues además de las disciplinas las revistas siempre tenemos clasificaciones dependiendo de del tipo de revista porque algunas hablan de administración en alguna ciencia natural algunos hablan de historia natural algunos hablan de tecnología algunos hablan de cosas multidisciplinarias y entonces lo que se hace es una curación de contenidos y en esa curación de contenidos luego se le provee a un estudiante si le buscaron si lo mandaron a buscar una información muy específica pues él mira cuáles son cuál es esa lista le da un clic a ese enlace y cuando le da clic al enlace va a encontrar revistas que trabajan particularmente ese tema y eso realmente es un valor añadido para un estudiante que están desarrollando sus competencias de información porque todavía no es un investigador como lo es un profesor o un estudiante que ya tiene maestría igual sucede en el caso de los libros electrónicos nosotros tenemos suscripciones en la universidad y estas casas editoriales muchos de ellas no todas tienen libros electrónicos pues entonces ¿qué hicimos? buscamos las disciplinas académicas que se dan que se ofrecen en ciencias naturales buscamos qué bases de datos de suscripción incluyen libros electrónicos y entonces se le pone el enlace aquí de cada una de las bases de datos y este enlace pues tiene la dirección del proxy que cuando el estudiante le da un clic lo que hace es que le va a pedir la información para autenticarse con las credenciales de la universidad de Puerto Rico como estamos impulsando la investigación desde el mismo curso como lo dice la American Library Association a través de los estándares de servicios bibliotecarios en línea pues entonces también incluimos el acceso remoto como una manera de facilitar que el estudiante se pueda conectar a los recursos bibliográficos que pueda acceder desde fuera de la institución por supuesto también incluimos un apartado que habla y le explica al estudiante sobre la referencia virtual cuando no estamos disponibles este loguito está rojo y entonces va a proveer aquí un espacio para que el estudiante pueda enviar una pregunta y al siguiente día cuando llegue al primer turno pues entonces pueda ser respondida a la pregunta o simplemente si es muy especializada como nosotros aquí gracias al sistema de biblioteca participamos del servicio de referencia virtual a través de LibAnswer pues entonces ellos cuando son temas muy especializados lo que hacen es que refieren las preguntas sin ser naturales y cuando llegamos nosotros a la biblioteca pues entonces nosotros atendemos la petición también desde este espacio se provee la solicitud en línea enlace a esa solicitud en línea para poder hacer el servicio de préstamo bibliotecario entonces se le explica aquí al estudiante si busca en nuestras bases de datos y necesitas un artículo en texto completo que no está disponible puedes hacer la solicitud o sea no es búscamelo tú es que también hay que ir educando al estudiante para que sepa que la primera gestión es que ellos hagan la búsqueda porque realmente al final de cuentas nosotros en la biblioteca siempre buscamos que los estudiantes desarrollen sus competencias de información también pensando en los estudiantes que son de primer año segundo año que no tienen desarrolladas sus destrezas de investigación también incluimos el metabuscador de World Catalog para que entonces él pueda escribir un término ya sea simple o combinado utilizando operadores booleanos y entonces pueda recuperar información y que le diga si eso está disponible en el recinto de Río Piedras o no pero la ventaja del World Catalog es que cuando no está disponible en tu campus te dice mira este otro campus lo tiene o esta otra institución lo tiene y entonces te lo dice por proximidad en términos de distancia inclusive se incluye información de contacto si la persona quiere contactar la biblioteca pues se le dan las informaciones básicas aquí pues la próxima modificación tengo que quitarle Twitter y ponerle X porque ya hubo el cambio a través del grupo de Facebook los lugares donde pueden encontrar información sobre nosotros también se incluye un aviso legal que dice cómo puede ser utilizado este objeto de aprendizaje y aquí entonces se habla de cuáles son las maneras que se permiten reutilizar y adaptar qué es lo que puede hacer la persona que encuentre este objeto de aprendizaje hay preguntas al momento no así que puedes continuar ya nos quedan unos 15 minutos así que ajá adelante ok entonces aquí voy a ir déjenme volver otra vez a mi ok voy a volver a compartir pantalla y ahora voy a ir a ok me dejan ver si se ve si se ve perfecto perfecto pues miren este es un ejemplo de la integración de una biblioteca en un curso en Moodle entonces este es el menú verdad estas serían la semana 1 semana 2 semana 3 dependiendo la manera en la que el profesor va mostrando los cursos que va ofreciendo verdad hay profesores que optan por mostrar pues la semana 1 se muestra y las otras 14 semanas quedan ocultas pero el profesor puede dejar semana 1 y poner el enlace de la biblioteca cuando el estudiante le da clic a la biblioteca pues entonces va a acceder estoy haciendo el ejemplo al objeto de aprendizaje cuando el estudiante le da entrar ya todo lo que yo le mostré a ustedes allí lo puedo navegar desde aquí entonces el estudiante desde acá el servicio de referencia virtual ahora mismo no está disponible pues entonces él no puede accederlo sin embargo le dio un clic y dice mira pregúntale a tu bibliotecario haz una búsqueda y entonces vas a entrar a las preguntas frecuentes del sistema de biblioteca si le das un clic al siguiente vas a poder entrar a las guías temáticas cada una de ellas tiene los enlaces estos enlaces abren en páginas externas cuando va aquí a revistas puede verla de hecho puedo reducir esto aquí para que lo vean mejor entonces el estudiante puede ir y acceder cualquiera de estos enlaces que lo va a llevar al recurso bibliográfico que busca los libros electrónicos si se dan cuenta aquí abajo dice uprpidmoclc .org y el login así que puede entrar directamente a la dirección electrónica y cuando le dé clic le va a pedir las credenciales si va aquí a acceso remoto pues entonces el estudiante da clic y entra en el caso de Río Piedra su apellido los últimos cuatro números el número de estudiante y va a poder accederlo la referencia virtual pues se le explica y desde aquí también lo puede acceder tiene los dos enlaces activos aquí es una imagen aquí es que se activó la solicitud de préstamo inter bibliotecario aquí el estudiante puede hacer una búsqueda le da un clic y deja de bajarlo y ahí si se dan cuenta abre una página externa y puede hacer la búsqueda volví otra vez al curso la información de contacto y el aviso legal que les había mencionado ahora usted dice ok Pura ya me explicaste cómo se integra o cómo se ve el objeto dentro de pues entonces qué hace un profesor que quiere ponerlo en línea pues un profesor que quiere ponerlo en el curso tiene que ir a la página de nosotros de el CITEC tendría que ir a investigación competencias de información aquí nosotros proveemos información sobre nuestro programa de competencias de información él tendría que ir aquí a módulos recursos educativos abiertos si se dan cuenta este está separado de estos otros porque estos son de enseñanza de destrezas de información para incluirlos como parte de los cursos el profesor le da un clic aquí y la primera parte es que lo navegue que lo mire para ver si esto es lo que él necesita él dice mira le abre el estudiante la referencia virtual desde ahí entonces él empieza a navegarlo y va mirando y va mirando todas las partes si se dan cuenta esto es una copia fiel exacta de lo que ustedes están viendo aquí de lo que les enseñé en la presentación y la enseñé desde la plataforma Moodle va aquí ve la referencia ve el préstamo interbibliotecario la información de contacto el aviso legal y aquí ve algo que dice contactar y descargar de objeto entonces pues aquí información sobre este objeto de aprendizaje si el profesor quiere descargarlo dice aquí archivo comprimido en formato .zip presione sobre la palabra para descargarlo él presiona aquí se va a descargar como si fuese cualquier descarga que usted utiliza solo que va a ser un formato comprimido aquí le dice archivo para Moodle o para la plataforma a distancia que hace la persona en Moodle que es el caso de nosotros en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra él tiene que crear una actividad y dice añadir una actividad cuando le pregunta qué tipo de actividad tiene que seleccionar una actividad tipo Scorn ahí le tiene que poner un título a la actividad tiene que poner una descripción y luego incluye como un anejo lo que descargó de aquí que termina en un punto sí luego que él lo sube le va a dar unas cuantas opciones en mi caso yo siempre les recomiendo que en apariencia le pongan que abra dentro de la misma plataforma para que el estudiante sienta que eso está dentro de la plataforma de manera que entonces estamos haciendo o promoviendo un concepto centrado en el estudiante centrado en la investigación desde el espacio de enseñanza aprendizaje para que el estudiante empiece a hacer las búsquedas desde ese espacio si nosotros incluimos las bibliotecas como parte de un curso completamente en línea no nos olvidamos de las bibliotecas porque las bibliotecas estamos para apoyar el ejercicio de enseñanza aprendizaje pero también necesitamos que los profesores se recuerden que la biblioteca es parte de la educación que apoya el currículo y que bueno que pueden incluirlo como parte del curso en línea para apoyar la experiencia de investigación tan importante para la estudiante excelente hay una pregunta de Marisol Gutiérrez que dice excelentes recursos que como comparas esos recursos con una guía temática un objeto de aprendizaje Marisol bueno Marisol déjame ver si bueno no es que me voy a demorar mucho si me voy allí y tengo el reloj en la mano porque quiero quiero terminar a tiempo mira Marisol la diferencia es que la guía temática por ejemplo si tú la haces en LibGuides como ustedes la hacen en el sistema de biblioteca tú no la puedes descargar tú puedes insertarla con algún script que tú puedas incluir como se incluye un elemento externo a la plataforma así es como único la puedes integrar pero cuando tú hablas de un objeto de aprendizaje el objeto de aprendizaje tú lo descargas y tú lo puedes incluir en lugares que tienen suscripción perdón a mí me confundí con lo de LibAnswer LibAnswer tú no puedes descargar una guía y luego por ejemplo en una institución que no tiene suscripción a LibAnswer subir esa guía temática sin embargo si tú hicieras la guía temática probablemente en un objeto de aprendizaje no importa si hay suscripción o no hay suscripción siempre vas a tener guía temática eso sí que la guía temática por la naturaleza misma de la información y las suscripciones hay que todos los semestres actualizarla porque las suscripciones cambian y entonces esa es en una guía temática o en cualquier recurso ¿verdad? uno siempre tiene que estar todos los semestres revisando porque el mundo de la publicación científica y particularmente la parte que tiene que ver con las contrataciones a las publicaciones que hacen las instituciones de educación superior es cambiante y entonces eso hace que nosotros como bibliotecarios para estar al día tenemos que estar revisando todo lo que decimos y hacemos en esas curaciones de contenidos para compartirlo en términos de el objeto de aprendizaje a diferencia de una guía temática en LibGuides el objeto de aprendizaje es escalable LibGuides no el objeto de aprendizaje es interoperable LibGuides no tú puedes hacer un print screen tú puedes imprimir información que está ahí tú la puedes descargar tú la puedes pegar pero eso no es dato estructurado cuando tú hablas de objetos de aprendizaje a la manera de que lo describe la IEEE estamos hablando de datos estructurados que pueden ser descubribles ser interoperables y que es información que sucede de máquina a máquina por eso es tan importante y es parte integral del objeto de aprendizaje que tenga el metadato porque además de lo que nosotros vemos como humanos hay un montón de cosas dentro del desarrollo de la ciencia y la tecnología de la información que está sucediendo tras bastidores y que suceden en unos lenguajes de programación que nosotros no los vemos pero están ahí y entonces el objeto de aprendizaje creado con Excel Learning cumple con esas expectativas para que pueda ser descubrible precisamente porque está hecho con la intención de tener data estructurada yo espero que te haya podido contestar la pregunta Marisol y ella indicó después Marisol que sí lo que había mostrado entiende ella entonces sí que es insertar pero es por escrito Marisol también no sé si contestaste lo de la diferencia entre el objeto de aprendizaje con un enlace versus un score activity era lo que estaba comentando esa pregunta no la me mencionaste la de Marisol sí ella ella fue la que también hizo esa otra segunda pregunta ok el objeto de aprendizaje tiene unas especificaciones técnicas y los sistemas las plataformas de educación a distancia funcionan con esas especificaciones técnicas cuando haces un objeto de aprendizaje que cumple con esas especificaciones técnicas una vez tú lo haces puede ser agregado a cualquier curso que esté completamente disponible en línea en el caso me hablaste entonces mencionaste Scorn Scorn es el tipo de exactamente el Scorn es un tipo de actividad que cuando tú vas a agregarla en la plataforma la plataforma de Moodle siempre te dice tú le dices añadir actividad y entonces es como si ella te preguntara y te dijera ¿qué tipo de actividad? entonces tú tienes que escoger de un menú de como 20 cosas diferentes ahí tú tendrías como tú estás subiendo una cosa que está comprimida y esa cosa comprimida va con unas especificaciones técnicas que solamente una plataforma robusta y escalable como Moodle como Blackboard como Canvas puede interpretar pues entonces tú le tienes que decir que es Scorn cuando tú le dices eso ¿qué hizo ese Scorn? ese Scorn se llevó la actividad completa diseñada pero además de eso se llevó un archivo que se llama manifiesto el manifiesto está escrito en un en un en un lenguaje de programación XML y ese lenguaje de programación XML lo que hace es que le da instrucciones a la plataforma para que le diga cuál fue la intención de la persona que construyó ese objeto de aprendizaje en términos de cómo ella se va a ver dentro del curso en línea eso implica la secuencia cuál es la parte 1 o la parte 2 si tienes una preprueba y una posprueba va a decir cuáles son y va a tener información que va a facilitar que cualquier persona que no conoce nada de tecnología en términos de lenguajes XML de manifiestos de comprimidos y cosas así necesita entender para poder simplemente añadir una actividad que está definida como Scorn tenemos excelente otra pregunta de Gino Pierre que dice ¿qué procesos utilizaría para accesar a la biblioteca de la UPR si el profesor es de otra institución universitaria? no sé si tú nos dirás como es este caso de que en la audiencia hay muchos de otras instituciones mira si vamos a ver si te entiendo la pregunta nosotros somos universidad del estado y cuando un usuario viene a nuestras facilidades y viene a preguntar nosotros le servimos porque la persona está allí y somos universidad del estado y servimos a cualquier estudiante o usuario que se identifique y que venga a hacer sus tareas nosotros no lo negamos si estás hablando del objeto de aprendizaje él está completamente en línea es descargable lo puedes adaptar siempre y cuando mira la parte legal reconozca que la atribución es de esta servidora y que no haya explosión económica porque la universidad no lo vende la universidad como quien dice lo permite que se comparta de manera abierta así que entonces tienes que utilizarlo bajo las mismas especificaciones como dice la licencia de Creative Commons si lo recibiste de manera gratuita tú lo adaptas a tus necesidades y tú lo puedes utilizar lo puede utilizar cualquier otra biblioteca lo descarga y simplemente los enlaces requieren acceso Marisol está aclarando algo hay otra pregunta también que dice ¿por qué el objeto de aprendizaje de biblioteca no está insertado en cada curso del UPR porque tiene que insertarlo el profesor? eso fue a J. Feliciano eso es una excelente pregunta mira cuando nosotros hablamos del recinto de Río Piedra para que tengan una idea nosotros estamos hablando de un montón de facultades el objeto de aprendizaje que yo les estoy enseñando es un objeto que está diseñado para una facultad en específico que es la de ciencias naturales si por ejemplo el sistema de biblioteca que es la unidad que impacta todas las bibliotecas y colecciones en el recinto de Río Piedras ellos tendrían que hacer algunas adaptadas a las necesidades de por ejemplo educación que son necesidades diferentes a planificación a trabajo social administración de empresas si se puede pero el detalle es que nosotros tenemos facultades que realmente son en términos de tamaño son muy muy complejas y no es necesariamente la experiencia de algunas otras universidades en Puerto Rico que solamente hay una biblioteca para todas las disciplinas en el caso de nosotros nosotros tenemos bibliotecas especializadas según las disciplinas académicas y tenemos un sistema de bibliotecas que administra todas las bibliotecas y colecciones en el recinto de Río Piedras pero a su vez ellos tienen personal preparado y colecciones y bibliotecas en cada una de esas facultades de manera de servir particularmente las necesidades específicas entonces si la pregunta es si se puede si se puede pero se puede como con coordinación entonces tendría que ser que el sistema de biblioteca lo organizara y a la misma vez se comunicara con la oficina de educación a distancia para que cada vez que se crean los cursos por ejemplo de la facultad de administración de empresas pues tenga los elementos disponibles de la facultad de administración de empresas excelente tengo otra pregunta que me la hizo a mi directa pero entiendo que es para ti de Rose Suriano que dice que si has tenido la oportunidad de trabajar en el desarrollo o implementación de políticas relacionadas con la integración de la biblioteca en plataformas de educación a distancia a través de objetos de aprendizaje buena pregunta bueno Rose para empezar saludos y saludos a tu papá que me recuerdo de ustedes de los dos creo que creo que te fuiste años luz adelantado porque para que haya política pues tiene que ser como que una práctica que se esté utilizando mucho aunque los objetos de aprendizaje existen hace muchísimo tiempo en la universidad de Puerto Rico si te clarifico que existe la política de recursos educativos abiertos y los objetos de aprendizaje que yo tengo pues si están dentro de lo que sería un recurso un tipo de recurso educativo abierto pero también dentro de recursos educativos abiertos podemos hablar de los objetos virtuales de aprendizaje que son OVA que también tienen intención educativa pueden tener licencia de Creative Commons pero no necesariamente cumplen con los criterios de datos estructurados como para que sean integrados en una plataforma de educación a distancia como yo la presento así que si existen políticas para los recursos educativos abiertos si en la universidad de Puerto Rico desde el 2008 si existen si existen políticas específicas de manera de quién los crea cómo se crean cuando se crean pues realmente eso todavía no lo tenemos pero ese es el tipo de cosas que surge cuando se hace una práctica común y entonces tú empiezas a delinear cuáles son como quien dice las reglas del juego Rob déjame saber si si dijo que sí contestó de hecho dijo muchas gracias con un corazoncito y aquí ya la gente ya pasamos de las cuatro gracias a todos los que se han quedado todavía tenemos 106 conectados han dicho excelente presentación excelente tema algunos excelente fin de semana ya que hoy es viernes así que nada alguna duda pregunta final vi otros comentarios de de Marisol pero entiendo que ya los hemos hablado como por ejemplo podríamos trabajar objetos muy generales para satisfacer objetivos genéricos cuando me imagino cuando hablaron de por qué no se insertan en todos los cursos y también Marisol comentó podría usar el esqueleto y adaptarlo con los cursos recursos de su institución que también comentó entiendo que todas las preguntas se contestaron ajá adelante te diría que lo deseable sería que realmente desde la unidad de educación a distancia el profesor no tuviera que subirlo sino que directamente ellos le pidieran con tiempo a la biblioteca mira dame los objetos de aprendizaje que van para los cursos de tal y que eso fuera así eso debería ser lo deseable pero vamos a ver si algún día llegamos ahí pero ese es el ideal y al menos yo cuando planifique esto hace mucho tiempo que le di más más fuerza ¿verdad? cuando empezó la pandemia yo hice una propuesta inmediatamente y se la envié directamente a la parte de educación a distancia diciéndole mira yo puedo crear uno y lo podemos sacar y que se lo pongan a todos los cursos pero como que no entendieron bien qué era lo que yo estaba diciendo si es que hace falta mucha ¿verdad? seguir retomando este tema me alegro que es la primera vez que hablamos sobre este tema específicamente me alegro que hayamos contado con Purísima que es una de nuestras expertas en ese tema así que gracias Purísima nuevamente recordamos Dayan si eres tan amable pon otra vez el enlace para el certificado en las próximas horas van denos por lo menos unas dos a tres horitas en lo que se descarga la grabación ya tenemos la presentación de Pura en formato PDF para que la puedan utilizar para referencias que interesen y compartirla utilizando los criterios que muy bien Purísima dijo ¿verdad? dando el crédito a quien merece y por favor es la última oportunidad para que puedan solicitar el certificado recuerden por favor asegurarse de antes de someter la formita que submiren y vean cercióense que está escrito su email de forma correcta sin espacio sin acento sin en vez de edu.com recuerden muy bien en donde están cuál es su email para que después no nos reboten los mensajes y ustedes entonces no se sientan insatisfechos porque nos recibieron el certificado pero dependemos de que usted nos provea la información de forma correcta así que gracias nuevamente buen fin de semana nuevamente les recordamos que tienen hasta el 6 de noviembre el que necesite unos días extra nos deja saber para someter su propuesta para el Best Practices Show que aprovechen participen y presenten estos proyectos innovadores voy a ver si con pura ¿verdad? logramos someter algo para el Best Practices sería ideal que puedan tener esa experiencia allí y también inviten a los estudiantes que también queremos que los estudiantes se inserten y empiecen a crear esta conciencia ¿verdad? de compartir proyectos innovadores así que investigaciones así que gracias a todos nuevamente gracias a todos los que están poniendo excelente en el chat me imagino que lo estás viendo purísima así que nuevamente ha sido todo un éxito y vamos a seguir entonces repitiendo temas como este para seguir creando ¿verdad? la conciencia en nuestras instituciones y llegar hasta el estado ideal ¿verdad? de que se utilice con mucha más frecuencia ya que es un excelente recurso así que gracias un millón purísima nos despedimos no queremos quitarle mucho más tiempo vamos a parar la grabación